Ubisoft ha mostrado al fin el primer tráiler de Call of Fared Bound in Blood, la secuela del popular shooter en primera persona ambientado en la época del salvaje oeste. Su historia en esta ocasión tendrá dos nuevos protagonistas, Ray y Thomas, más conocidos como los hermanos McCall, quienes vivirán una aventura que les llevará a formar parte de la historia de América, pasando desde la crudeza de la guerra civil del estado de Georgia hasta las ruinas aztecas de México, todo ello envuelto en un argumento lleno de avaricia, lujuria y personajes fuera de la ley. Aunque su principal novedad residirá sin duda alguna en el hecho de que ahora, además de los habituales modos multijugador competitivos, también será posible jugar al modo historia principal de forma cooperativa por medio de la conexión online, siendo en este caso la colaboración entre ambos jugadores un aspecto fundamental durante el transcurso de la partida, ya que cada uno de los dos personajes cuenta con habilidades propias exclusivas, como usar el lazo, utilizar dinamita o disparar con un rifle de larga distancia, por poner algunos ejemplos. Call of Fared Bound in Blood está previsto que llegue a las tiendas este mismo verano de 2009 para las plataformas Xbox 360, Playstation 3 y PC.